Estamos de regreso en nuestra secuencia ¿Cómo haríamos con nuestro invitado del día? Santiago Santolaya, el exchef del restaurante Seitan Urban Bistro. ¿Y ahí está bien? ¿Lo dije bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se me escriben así en hebreo y a veces me mareo. Que es hebreo lo que escribes tú. ¿Qué tal? Vamos a empezar a trabajar, manos a la obra. No tenemos mucho tiempo, así que esto para demostrar que se hace rápido, que es bien práctico y rico además. Vamos a comenzar con una mayonesa vegana. Eso es lo más importante. Tenemos acá una licuadora de mano que puede ser también una licuadora normal. Tenemos leche de soya, puede ser cualquiera del mercado. De preferencia una importada que sea vegana, netamente. Y comenzamos a emulsionar. Emulsionar es como batir. Exacto. Lo que pasa es que ambos líquidos no se mezclan por sí solos, entonces vamos echando de forma de hilo el aceite. ¿Eso es aceite de...? Aceite vegetal, puede ser aceite de oliva, cualquier aceite de vegetal. Ya. Vamos agregando, chequeando la consistencia. Ya. Sí, puedes agregando. Ahora sí. Así es este batido. ¿Cuánto aceite hay? Una parte de leche de soya por tres de aceite. ¿Uno por tres? Exacto. Ok. Entonces una taza de leche por tres de aceite, por ejemplo. Exacto. Ahí vemos que ya emulsionó. Ahí ya está batido. La consistencia se le va a dar la cantidad de aceite que agregamos. Entonces ahorita para ser rápido, ven la consistencia. Si quieren más espeso, un poco más de aceite. Y luego al final un toque de limón o mostaza de acuerdo al gusto. ¿Ya está? Exacto. Vamos a hacer el siguiente. Mira tú, siguiente. Rápido, rápido. Vamos, rápido, rápido. Un hummus de garbanzos. Es una salsa del Medio Oriente. Es una salsa árabe a base de una pasta de garbanzos. Simplemente cocina los garbanzos y los licúan con el agua de cocción. La misma agua de cocción. Entonces vamos agregándole tajine, que es una pasta de semillas de ajonjolí, que la pueden comprar o hacerla en casa. Mezclamos. Anda mezclándolo, por favor. Por supuesto. Vamos mezclando. Luego un poco de ajo. Estos son los ingredientes básicos. Ajo picado. Ajo, pasta de tajine. Exacto. Un poco de sal. Un poco de sal. Y básico, un toque de limón al final para refrescar. Un toque de limón para refrescar al final. Mezclamos rápido y ya está listo. Y esto ya está listo. Exacto. Esto es una salsa que se come fría y se puede acompañar con tostadas o pan pita. Este es como un acompañamiento para las tostadas o el pan. Y si estás un poco más light, le puedes poner cruditas. O sea, palitos de zanahoria o apel. Uy, qué rico. ¿Listo? A ver. Pruébalo. A ver qué tal tu mano. Rico. Y ahí está. Así queda la consistencia y vamos a la última receta. Vamos a la última receta. No pruebe la mayonesa, quiero probar la mayonesa. Pero le falta sal. Le falta sal. Exacto. Oye, pero sabe muy bien. Exacto. Sabe muy bien, no tiene nada que impedirle a la mayonesa del otro lado. Vamos rapidito. Esto es lo más rápido que hemos hecho en toda la temporada de este Perú. Exacto. Y ahí es la última salsa. Es un estilo huancaina. Es una receta base que puedes modificarla en vez de ají rocoto o cualquier otro tipo de ají. Ponemos el ají, tofu, que es... Sin semillas, sin peñitas, sin nada. Para que no pique. O si quieren que pique, le ponen un poco de semillas. El tofu, que es queso de soya, para que sea vegana, y leche de soya. Leche de soya. Cerramos y prendemos. Y se empieza a batir y moler. Esto aquí. Nada más. Ahí la licuadora nos está haciendo... La mala jugada. La mala jugada. Le damos una ayudadita porque no llega al fondo. Ah, es por hacer las cuchillas que son chiquitas. Y seguimos acá. Ya. Acá hemos puesto... ¿Cuánto te falta de ají? Más o menos son 200 gramos de ají. Son 100 gramos de leche de soya, 150 de aceite y 125 de tofu. Ya. ¿No hay falta de aceite? Al final. Al final, primero que licue, vas a ver que ya va agarrando. Ya va agarrando. Sí. Un poquito más. Vamos, vamos. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Vamos, vamos. Se licueba un poco de lenteja, pero... Sí, sí, sí. Hace lo que se puede. Es de la productora. Es un tema de producción. Y listo. Ahora te agarro. Agarra. Una vez que ya agarro velocidad, sacamos la tapa. Y el aceite en forma de hilo, para que emulsione. Y que vaya a mezclarlo un poco. Exacto. Y sal. Al final. Pásame la que está por ahí. Acá está la sal. Y ya está. Y ya está lista. Nuevamente, si quieren más espesa la guancadina, pueden agregar algún otro ingrediente como galletas o frutos secos o más aceite. O más aceite. Ahí está. Frutos secos, tú dices. Se le puede poner de pronto almendras. Exacto. Para darle un toque diferente. Para darle este crocantito. Para no entrar en polémica, para que sea guancadina, tiene que ser lo más ortodoxa posible. Pero si ya le agregas almendras, ya no debería. ¿Viene lo que ha preparado? Ah, mira, vamos a acompañar esto por acá. Mira. Esto viene aquí y lo hemos preparado en minutitos nada más. Ya saben, claro, si tienen todos los ingredientes dispuestos, puedes acompañar estas comidas. Acá tenemos. Esta es la guancadina con unas papas nativas y choclo bebé. A ver. Uy, qué rico. Vamos a probar así. Uy, qué rico. Y no hay sufrimiento animal en este tipo de cocina. Por ejemplo, yo no soy ni de la onda así de vegano, ni de invierno, nada. O sea, yo como lo que hay siempre. Yo soy buen pobre, como lo que hay. Y esto está muy bueno. Vamos a probar. Y encima le ponen un poquito de aceite de oliva y pimentón dulce para darle el toque original. Que es de garbanzo. Exacto. Una base de garbanzo. Mmm, espectacular. De verdad te felicito, señor Diego. Gracias. Qué buena preparación al instante. Solo en minutitos. Esta es la mayonesa, señora productora. Mira. A esta le faltó echarle sal, pero también la voy a probar así sin sal. Bueno, igual la daquía sí tiene un poco de sal, así que la puedes probar. Corre muy bien. Corre muy bien. Muy bien. Esto ya está preparado con... Sí, esta es una ensalada base de col y zanahoria y encima tiene la mayonesa como la ensalada así. Coleslaw, que se llama, que es americana, pero hecha de forma natural, sin preservar. Tiene, y esta sí tiene el sal y todo. Exacto. Mmm, perfectísimo. Muy rico. Un aplauso para Santiago, nuestro invitado al día de hoy. De verdad que no hay nada que pierda. Está muy sabrosa esta salsa. Lo has preparado en minutos. Te felicito por la eficacia, la rapidez, lo nutritivo, lo sano, ¿no? Impecable, de verdad te felicito. Muchísimas gracias nuevamente. Nos vamos al corte. Muchísimas gracias a nuestros amigos de La Señal Internacional. Nos vemos el día de mañana con ustedes y con nuestros amigos de La Señal Local en Perú después de este corte aquí en Bien por Casa. Corte y volvemos. Yo seguiré comiendo.